Hola, ¿qué tal? Los saluda el doctor Luis Enrique Gómez Quirós. Soy profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que es el daño hepático inducido por la ingesta de alcohol. El hígado es un órgano maravilloso y que es el centro de distribución, es el centro de control y procesamiento de todo lo que comemos, olemos, tomamos, incluso nos untamos en la piel, como cremas por ejemplo. Todo lo que de una u otra forma está en contacto con nuestro cuerpo es transportado al hígado donde este órgano lo que va a hacer es biotransformarlo a entidades que puedan una de dos o sacarle provecho en términos de energía o modificarlo para echarlo afuera de nuestro sistema, por ejemplo por la orina, para que no nos haga mayor daño en nuestro cuerpo. El problema es que a veces en estos procesos de destoxificación, como se les llama, en este proceso se inducen otro tipo de moléculas que también pueden ser dañinas. Unas de ellas son muy conocidas que son las especies reactivas de oxígeno o radicales libres, que lo que hacen estas entidades es literal oxidar a nuestras propias células, las moléculas que conforman nuestras células y eso nos lleva a que esa célula y por lo tanto el órgano empiece a dañarse, a funcionar mal. Si esto además es repetitivo, como las personas que desafortunadamente tienen problemas de alcoholismo, es decir, la ingesta crónica de alcohol de manera desmesurada, pues eventualmente el hígado se va dañando, dañando, dañando y esto nos va a llevar, por ejemplo, a una condición muy grave que se le conoce como cirrosis hepática, donde literalmente el hígado se vuelve como si fuera una piedra, una piedra muy dura y entonces pierde su función que digamos normal, natural que tiene el órgano, que como ya dije, pues es de ayudarnos en el procesamiento de todo lo que nos llega a nuestro cuerpo. Si esto no se controla, nos puede llevar a otro escenario igual de feo, igual de malo, que es el cáncer, el cáncer de hígado. Debo decirles que en México la enfermedad hepática alcohólica sigue siendo una de las principales enfermedades que aquejan a la población económicamente activa y esto es muy grave porque es algo que podría controlarse con relativa facilidad, sin embargo no es del todo fácil. Hay muchos aspectos donde el alcohol interviene, no solamente en el daño al hígado, también en aspectos de conducta, en aspectos sociales, psicológicos, etc. Por otro lado, otros aspectos sociales pueden llevarnos, por ejemplo, a violencia intrafamiliar, cuando este alcohol lo que hace es desinhibir a las personas, pierden cualquier medida de control y entonces empieza a haber violencia intrafamiliar, entonces ahí también hay un impacto. Por cada persona que consume alcohol de manera desmesurada, es decir, en exceso, se sabe que otras tres personas son afectadas. Debo decir una cosa ahorita hablando del COVID. Sabemos, se tiene evidencia de que el COVID también le puede estar pegando al hígado, es decir, este virus, este coronavirus, está impactando de manera importante no solo en los pulmones, se ha visto que también en todo el sistema gastrointestinal, incluyendo al hígado, también es susceptible de que se dañe por este virus. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Una persona que está consumiendo alcohol es más propensa al daño hepático inducido por el coronavirus. Cualquier enfermedad preexistente del hígado condiciona a una segunda agresión a este órgano con mucha más fuerza y con mucho más impacto en la salud. Tomar agua mientras uno consume alcohol no ayuda a disminuir el daño por alcohol. El daño va a ser el mismo. Lo que va a disminuir es la deshidratación y, en todo caso, a que la gente se sienta, de cierta forma, menos mal por el consumo de alcohol. Pero aún así se va a sentir mal. Bueno, además, obviamente, de no ingerir de preferencia alcohol, y si lo ingieren que sea de con moderación, hay alimentos que no le gustan al hígado. Por ejemplo, excesiva la carne con mucha grasa, no le gusta, el colesterol particularmente, el exceso de colesterol tampoco le gusta al hígado. De hecho, nosotros en nuestro laboratorio, allá en la UAMI, Tapalapa, hemos reportado que cuando el hígado sobrecarga colesterol, cuando el hígado se llena de colesterol, es mucho más fácil el desarrollo de los tumores hepáticos. Es decir, nosotros lo clasificamos al colesterol en el hígado como un promotor de tumores. Así que no hay que consumir de preferencia alimentos ricos en colesterol, mejor carne, hay que quitarle toda la grasa, se ve inmediatamente el color blanco, hay que quitársela, el vellejo del pollo, el cuerito, eso hay que quitárselo también. Entonces, eso ayuda mucho. Ahora, ¿qué consumir que nos ayude en nuestro hígado? Pues alimentos ricos en una molécula, en un nutriente que se llama colina. Esto es muy, muy bueno para el hígado. Por ejemplo, brócoli, el mismo huevo, pero también hay que tener cuidado con el huevo, con el huevo uno diario suficiente, no más, por favor. Entonces, la leche, los garbanzos, todos estos alimentos son ricos en colina y la colina le ayuda al hígado justamente a sacar el exceso de grasa y mantenerse sano. Entonces, esos alimentos ricos en colina, como los que acabo de decir, hay que consumirlos. Además, son muy sabrosos, el brócoli, los garbanzos son muy ricos y disminuir, como les estoy diciendo, alimentos ricos en grasa, ricos en colesterol, ricos en azúcares, como por ejemplo, pues refrescos o el pan, dulce. Entonces, hay que consumirlos, al igual que el alcohol, hay que consumirlos, pero con moderación. En la unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, tenemos un grupo formado por cinco profesores y como por diez, doce estudiantes que están haciendo investigación en enfermedades hepáticas, cómo poder prevenirlas, cómo poder curarlas. Y todo esto es con ánimos de poder ayudar a nuestra sociedad. Las enfermedades del hígado ocupan la cuarta causa de muerte en nuestro país, la cuarta. Entonces, es un problema de salud pública muy importante y por eso jóvenes estudiantes de licenciatura, de posgrado, están haciendo investigación de excelencia en nuestra universidad para poder ayudar a que estas enfermedades impacten en nuestra sociedad. Entonces, lo que quiero decir es muchas gracias a nuestros estudiantes, a la universidad misma, por permitirnos hacer esta investigación que ha sido realmente muy exitosa. Oficina de Divulgación, Extensión Universitaria, Iztapalapa.